Buenas noches, profesor Robert Atesigualdi, por favor levantando la mano y enganchando una hora y medio, por favor. Profe, por favor, buenas noches. Buenas noches. Jorge García, de la agencia Redport. El viernes, Rael mencionó que lo que hoy iban a buscar era demostrar que Santos está en igualdad de circunstancias o incluso es mejor que Monterrey. Hoy el resultado marca la realidad de la distancia que hay entre Santos y Rayados. Sí, el marcador te lo dice porque lo ganaron por cuatro goles, pero creo que el equipo desde un inicio vino a buscar el resultado, vino a buscar ganarlo, ya que a la prueba está que tuvimos las primeras opciones de gol y además nos pusimos arriba en el marcador, pero sin lugar a dudas que no supimos manejar la ansiedad de repente de ir con un marcador favorable cometimos errores que de repente normalmente no lo hacíamos, perdimos la pelota en un fácil medio campo, perdimos la pelota en la salida. Entonces esos errores fueron minando al equipo y Rayados sin duda que tiene muy buenos jugadores, tiene un muy buen plantel y supo aprovechar esos errores y capitalizarlos a su favor. Robert, buenas noches, ¿cómo estás? Adrián de la Rosa detrás del área Radio Uni. En el caso de tus jugadores, ¿cómo poder llegar en la parte mental para el cierre de torneo? Si bien es cierto que es un poco complicado porque quedan tres partidos o nueve puntos y estás todavía en una zona de calificación probablemente, ¿cómo puedes llegar a la parte mental para mentalizar a los jugadores? Y la parte también de rescatar puntos independientemente de lo que es el cierre de este torneo para lo que pudiera servir, por ejemplo, en tabla de cocientes. Sí, es muy claro, hoy perdimos un partido y es eso, perdimos la posibilidad de seguir avanzando en el torneo de Copa. Hay que quedar claro, hay que dejar bien en claro que son dos torneos. Hasta aquí llegamos, en el de Copa, creo que se hizo un muy buen partido, que el resultado, el resultado más que otra cosa, sin lugar a dudas está a la vista, pero en cuestión de entrega y el deseo de querer ganar es lo que me quedó, los muchachos dejaron todo en la cancha. Que tuvimos errores, tuvimos errores. En eso nos tenemos que enfocar y tenemos que seguir levantar, pasar rápido esta hoja de este partido para que el domingo tenemos que salir con todo y buscar el resultado que es el ganar, porque en un empate no nos sirve. Y bueno, nos tocó ir a México, jugar a las 12 de mediodía con un equipo que está urgido también de resultado. Entonces es muy claro, se terminó una parte de esto. Yo veo al equipo fuerte, hoy nos bajó los brazos, eso me da la pauta de que si nos dolió mucho esto, esta eliminación, pero vamos a seguir adelante, vamos a levantar la cabeza, nadie tiene nada que reprochar, porque todo lo dejaron en el campo, y mientras los muchachos y el equipo siga corriendo como corre, como lucha, como mete, y tratando de jugar bien al fútbol, yo creo que el domingo podemos sacar un buen resultado y vamos a ir por eso. Hola, aquí Jorge Corona para Campo Ejecutivo. La libidia, aunque todavía tiene que tener posibilidades, está lejos, y hoy quedas eliminado de la Copa. ¿Qué has hablado con la directiva hablando de tu interinato? ¿Te vas a quedar? ¿Hay alguna cosa que te hayan dicho? No, no, todavía no hay nada, estoy paso a paso, partido a partido, el apoyo incondicional de la directiva, por supuesto, porque, bueno, ven un repunte en lo futbolístico y en lo anímico del equipo, y si hoy tenemos tres partidos que nos resten y tenemos todavía una posibilidad matemática de calificar, es porque los muchachos han respondido ante lo que le hemos pedido y lo que hemos trabajado. Que tú diré claro que lo que hemos trabajado la semana, lo tratamos de plasmar en el partido y los muchachos han estado lo más compenetrados y convencidos de que esa es la manera, por eso los resultados que tuvimos en los últimos dos partidos. Entonces, aquí es seguir hacia adelante, paso a paso, nos toca ahora el domingo, es otra final, y lo que venga más adelante se analizará más adelante. Lo cierto es que hoy ya estamos pensando en Pumas y en sacar un jugo con resultados ya. ¿Qué tal? ¿Por qué no salir con el batería estelar en un juego como este, a tomar en cuenta que también está en un juego tributo y futuro al frente de Sánchez? No, creo que sí, creo que sería muy egoísta de mi parte de que yo pensara que saliendo campeón con la escopación, puedo tener la posibilidad de ganar. No va por ahí. Aquí un equipo llegó hasta estas instancias y es el que jugó hoy. Hoy tratamos de dosificar, estamos tratando de dosificar porque no es nada fácil jugar miércoles y domingo durante tres semanas y tuve que dosificar a muchachos que vienen jugando en la venta a minutos miércoles y domingo. Entonces, hay que pensar más allá, no simplemente, si bien decimos tenemos que pensar en Pumas, pero también uno de este lado tiene que pensar en Pumas y en lo que viene después de haber rayado y terminado con América. Entonces, viene un agente bastante interesante de partidos y con rivales muy complicados. Entonces, la importancia de la dosificación de las cargas a los muchachos que vienen jugando 90 minutos. Por eso, eso fue un factor. Pero la realidad también es respetar a los muchachos que venían jugando en torno de copa y se tiene toda la confianza porque creo que tengo un equipo muy, muy competitivo. Gracias. 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 Gracias.